hoy quiero mostrarte la mirada que nos permite convivir con la madre tierra de nuevo una mirada diferente frente al cambio climático una mirada que ayude a entender su comportamiento asumiendo conscientemente nuestra responsabilidad este es el mensaje que nos da el ministerio del ambiente a través de la ley marco sobre cambio climático y su reglamento que nos permite ver lo positivo donde otros ven la adversidad es un llamado a la unión y acción conjunta entre todas y todos los que tomamos decisiones en los gobiernos regionales y locales para considerar los impactos del cambio climático y las causas que lo generan como uno de los factores más importantes en la formulación de proyectos de inversión pública en todas las localidades del perú por ejemplo ante un botadero informal de basura que afecta la salud y bienestar de la comunidad el reglamento propone a los gobiernos regionales y locales elaborar aprobar implementar monitorear evaluar y actualizar su estrategia regional de cambio climático de conformidad con la estrategia nacional ante el cambio climático y las contribuciones nacionalmente determinadas para dar solución a este y más desafíos luego cada gobierno regional y local debe incorporar las medidas de adaptación y mitigación en sus estrategias regionales de cambio climático en los planes de desarrollo regional concertado plan operativo institucional y plan estratégico institucional es importante coordinar con los puntos focales de cambio climático designados por los gobiernos municipales provinciales y distritales para así implementar medidas de mitigación generando reducciones de gases de efecto invernadero de igual forma se debe fortalecer las capacidades y el desarrollo de competencias y habilidades de todos los actores involucrados para garantizar espacios informativos y participativos con los diferentes actores tales como los pueblos indígenas finalmente las entidades y todos los actores deben buscar mecanismos para acceder a incrementar el financiamiento nacional e internacional destinado a implementar sus estrategias regionales y es que el perú es un país con muchos desafíos el cambio climático no va a desaparecer y el país debe hacerle frente con la mitigación y adaptación para así asegurar su desarrollo es la oportunidad hacerle frente a este gran desafío con competitividad sostenibilidad y rentabilidad conectarnos de nuevo con la madre tierra es tarea de todos por el bienestar de nuestras familias amigos vecinos peruanas y peruanos de las presentes y futuras generaciones conoce más en www.gob.p.p.mina gobierno del perú el perú primero en el perú